Dimeglio fue uno de los que primero levantó la mano y dijo, yo armo un auto nuevo, de los nuevos modelos. ¿Me vas a correr vos? ¿A vos te entusiasma la idea? Mirá, la verdad que obviamente que me lo comentó Rodolfo. Lo veo muy entusiasmado con este proyecto nuevo que va a encarar, me parece bárbaro. Y obviamente que tendré que tener una charla con él y ver a ver de qué forma se implementaría el nuevo auto. Y con la categoría también, a ver qué idea tienen y demás. Así que estoy ahí con ganas de escuchar y bueno, a ver qué hacemos. Recién hablaba con uno de tus colegas, con otro piloto, y yo le decía, bueno, habrá que tomarlo como un año de transición. Dice, sí, de transición, pero en el medio todos queremos ganar. Sí, sí, eso. Es que ese creo que es lo complicado de un cambio tan grande. Yo calculé que tengo empresas de toda mi vida, del automovilismo, que me apoyan y por ahí. Lo delicado es tener un año que te arrastres, probando, y bueno, es lo que hay que analizar un poco antes de hacer, o por lo menos tomar la decisión. ¿Te parece que de todas maneras es un buen camino que toma la CTC? Y es un camino, la verdad, que bastante jugado. O sea, para mi criterio, porque yo no viví la otra transformación. Para mí esta va a ser la primera. Pero, bueno, si están tan decididos, habrá que ir encargándolo y viendo a ver de qué forma se desarrolla la incorporación de los autos y, bueno, y también qué impacto tiene con la gente. Veo mucho entusiasmo en líneas generales, de corredores, de equipos. Vos por ahí este sos un poquito más precavido. Preferís esperar a ver qué rumbo toma cada cosa. O sea, esto está recién empezando a tirarse. Está todo muy nuevo. Si bien la categoría tiene la intención de hacerlo, obviamente que los pilotos, los dueños de autos, como en mi caso, es un ruido importante porque hay que hacer una inversión muy grande. Y, bueno, y también ver realmente el año que, posterior, digamos, al debut de los autos, cómo te va, viste. Pero hay que empezar a analizarlo, evaluarlo y, bueno, obviamente que tengo que hablar con toda la gente que me apoya a mí. Y eso también va a definir un poco si lo encaramos o no. Pero, bueno, estamos ahí esperando que pase esta carrera y ya después seguramente ya nos ponemos a volar. Gracias, Juancito. Dale un abrazo grande. Salud para todos.